Hola, hoy es un día soleado e increíble de Julio. Julio Movido, estoy en Atillo 2, la ciudad deportiva, y este es el BN Arena. Y los amigos del CINART me encomendaron una misión, y es mostrarles a ustedes un día tanto en Juegos Nacionales como en el FIA. ¿Qué más queremos? Deporte, arte, es un día que pinta increíble, así que acompáñenme. Bueno, ya se está llenando el BN Arena, y hay mucha emoción, porque ya casi va a jugar a la juela contra Pérez Celedón en Fútbol Sala Femenino. Les dije que eran seis partidos y eran seis escalones, pero quiero que lo vivan como nunca en su vida han vivido un partido, que celebren cada gol, que celebren cada defensa, que celebren cada ataque, como nunca lo han celebrado, y que esto se convierta en algo que a ustedes les marque la vida para siempre. Bueno, aquí me topé con una ídola personal y del país, nada más y nada menos que... Hola, ¿cómo están? Ana Gabriel. No sé, estoy muy, muy, muy contenta de tener la oportunidad de compartir con ellos y con este montón de gente también que me ha demostrado su cariño y, bueno, siempre es bien recibido. El boxeo siempre ha sido dominado por la población masculina, es cierto, pero siempre han habido rebeldes femeninas que han cuestionado el hecho de que no se aceptaran en su momento. Yo trato de no concentrarme en las desventajas, que por ser femenina puedo tener como el que los pagos son mucho, mucho, mucho menores, que las oportunidades son mucho menores también y demás. Si uno se pone a pensar en los elementos externos que nos obstaculizan, que nos afectan, que nos marcan, ya nunca llegamos a nada. Terminamos victimizándonos y terminamos echándole la culpa al mundo de lo que no somos capaces de asumir como nuestra propia responsabilidad. Primero, gracias. Qué bendición poder formar parte de la vida de una persona y de su inspiración. Y, por otro lado, haga lo que usted quiera, de verdad. O sea, puede que entre en boxeo y no le guste. Hay un momento en este deporte que uno recibe un golpe tan, pero tan doloroso, que es el momento decisivo de si uno se queda o sigue. Yo tuve ese momento y seguí. Si usted quiere boxear, hágalo. Usted merece ser feliz. Usted merece ser plena. Usted merece realizarse en lo que a usted le dé el alma. Creo que lo más importante y lo mejor que uno puede rescatar de Juegos Nacionales es que son un montón de jóvenes dando el esfuerzo a diario en sus entrenamientos, pero va mucho más allá. Son gente que sale de su colegio y se va a entrenar. No va a ir a baguear, no a una esquina, no irse a enfiestar, no ir a tomar guaro. Va mucho más allá. Eso es admirable. Es una bendición para sus padres. Es una bendición para la sociedad. Hoy en día que las cosas están tan fuera de control. Listo para empezar el juego. Anajuela, Pérez Celedón. Gran rivalidad, gran emoción. Tragaría full. No, 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 no. No, 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 no. Tremendas emociones de partido. Increíble la entrega de ambos equipos. La liga dominó bastante todo el rato y nos entregó un par de golazos. Lo más tuanis para mí fue ver el final. Las chicas de la liga llegando a abrazarlas de peseta. Y esa solidaridad, ese cariño, ese espíritu deportivo es lo que se trata, juegos nacionales. Y bueno, quisiera quedarme a ver más partidos y más cosas, pero me toca seguir con este día. Julio Movido. ¿Por qué? Porque todavía hay arte. Hay cosas que ver en San José por el fría. Voy a ver cómo se ve todo por allá. Estoy llegando a Plaza de la Cultura y ya se armó un mega show público con un grupo de Francia que quiero ver. De hecho, nos lo recomendó a Arturo Pardo. Hace unas semanas que había que verlo. Entonces, aquí estoy. Hay un montón de gente. Vamos a ver qué tal. Es increíble, como que siempre son marching bands que vienen al fin y traen como todo este espectáculo demasiado actual. Excelente, no esperamos que fuera tan bueno, de verdad. O sea, estuvo precioso. Toda la gente disputa la vida con nosotros, es muy bien. Costa Ricanos, conoce muy bien, conoce un poco de San José, conoce los frutos de Costa Rica, la banana de Costa Rica, la piña de Costa Rica. Los aves de Costa Rica son muy bonitos. Eso fue Gypsy Peaks desde Francia. Impresionante la interacción con la gente, rajado, la música, la comedia, el humor, la buena vibra. Demasiado tuanis, acá en Plaza de la Cultura. Y ahora voy para la aduana a ver qué me encuentro por allá y seguir disfrutando de este FIA 2017. Por aquí voy llegando a la antigua aduana a ver un espectáculo de Italia que se llama Naufragata del Circo Soé. Y dicen que está increíble, espectacular y por ende creo que va a estar bastante lleno. Así que voy a ver si encuentro campo para mostrarles un poco cómo está. Gracias. 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 Bueno, ese fue mi recorrido de un día de julio. Muy bien movido. Gracias por acompañarme. No se les olvide que el Festival Internacional de las Artes está hasta el domingo 9 de julio y los Juegos Deportivos Nacionales se extienden hasta el sábado 15 de julio. No se pierdan todas estas actividades buenísimas que hay en estos días. Vengan, visiten San José, van a pasarla muy bien. Gracias por ver y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.